Netflix dedicará la primera temporada de su próximo proyecto, Historia de un crimen, al asesinato de Luis Donaldo Colosio. La plataforma de streaming anunció, mediante un comunicado de prensa, que su próxima producción narrará crímenes que han cimbrado diferentes países, como ocurrió en México el 23 de marzo de 1994, cuando Mario Aburto mató a Colosio, en ese entonces candidato del PRI a la presidencia de la República. Estamos encantados de explorar nuevos formatos, invertir en talento internacional y de asociarnos con los mejores narradores de historias de todo el mundo para crear contenido que, viaje y resone a nivel mundial, dijo Eric Barmak, vicepresidente de Originales Internacionales en Netflix. El crimen es un género muy popular en todo el mundo, y estamos muy entusiasmados de llevar esta nueva propuesta de serie antológica, con un toque internacional, a los miembros de Netflix de todas partes, agregó. La primera temporada tendrá un total de ocho episodios y la producción de la misma comenzará esta semana en la Ciudad de México. Será en 2019 cuando esta historia llegue a las pantallas. El programa será producido por Dynamo para Netflix y protagonizada por Jorge A. Jiménez, Ilse Salas, Alberto Guerra, Gustavo Sánchez Parra y Martín Altomaro, entre otros. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!